Voy a ser de cuanta que no exististe Tú de mí no olvida que un día me dices Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida se apure el bien de todos Y me daré un modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Pasaré por ti mi pecho arde ¿Por qué me duele decirte? Ven, a ti no voy tarde Aunque ya no te vuelva a ver Quiero que ser para las piernas Por ti mi bien gris y un boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor segredo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!